¿Qué es la violencia política? En ese momento pedí que interviniéramos con abogados y sin mentirte, a los ocho días regresó, me dio las gracias, me dijo que se había logrado el tema. Como a los dos meses, nuevamente en el mismo espacio, me encuentro a dos señoras, me dice, soy la mamá, soy la mamá de la chica que la vino a ver para que le ayudara con la guardia y custodia de los niños. ¿Se acuerda que vino a darle las gracias mi hija? Sí. La semana pasada la encontraron descuartizada en una cajuela. Y entonces son estas cubetadas de agua fría que te caen de la gente que tiene un problema, pero sí me queda una certeza. Haber dado la batalla por sus hijos, haber tenido la guardia y custodia de sus hijos, me costó muy caro. Y entonces esas son de las cosas que definitivamente tú no quieres que vuelva a ocurrir, ni a una persona con la que te sientas por primera vez, ni a nadie de tu familia, ni a ninguna mujer en este país. Son historias muy frecuentes además. Nací en Chilpán, Cinco Guerrero. Soy oriunda de allá. Vengo de una familia tradicional, papá, mamá, en una calle muy familiar, llena de primos, abuelas, materna, paterna. Era un ambiente, o sea, a mí me parece que muy rico en contenido, en unión familiar, en convivencia, en juegos, en tradiciones. Mira, mi padre ya falleció, era una hija, éramos, qué te diría yo, extraordinarios compañeros, amigos, o sea, quien en la vida recuerdo como siempre empujarme, impulsarme y confiar al mil por ciento en mí, pues siempre fue mi papá. Con mi mamá tengo una relación, ella es la madre sustituta de mis hijos, ella vive con nosotros en casa, es una mujer muy alivianada, con un extraordinario sentido del humor. Yo me considero una mamá muy afectiva, muy exigente, no tengo todo el tiempo que yo quisiera con mis hijos, pero estoy absolutamente segura de que no hay una manera distinta de educar a un hijo que no sea con tu ejemplo. Me incursiono a la política a los 13 años, empieza a incursionar mi papá en temas de política y yo empiezo a trabajar al lado de él, pero lo curioso es que no trabaja exclusivamente en el sector empresarial, sino que empieza a trabajar fundamentalmente en la zona más desprotegida del estado de Guerrero, que es la montaña. Es ahí donde le empieza a trabajar y yo recuerdo mis primeras participaciones a los 13 años en la montaña de Guerrero. Esa realidad, ese contraste, cuando yo evoco, cuando platico esos temas, se me vienen a la cabeza las imágenes de la zona de la montaña, de las manos callosas de los campesinos, de la preocupación del campesino. Después empiezo a participar en todo el tema electoral, siendo todo, siendo brigadista, siendo representante electoral, siendo representante estatal electoral. O sea, no me acuerdo que yo no haya estado en no menos de unas 20 campañas políticas en mi estado. No recuerdo no haber participado en diferentes luchas con relación a diferentes temas y cierro mi ejercicio político en Guerrero a partir de un tema que corresponde a que mi familia allá era conocida por este tema, por su participación en política. Y de pronto yo me cuestiono si yo quiero seguir siendo la hija de o la sobrina de. Y ahí es cuando defino y resuelvo que no me voy a quedar en el estado de Guerrero. También logro ser diputada constituyente. Y lo que me deja más satisfecha de todos los cargos de elección popular que he tenido, sobre todo, es este tema que los he logrado de mayoría. O sea, no he tenido ningún cargo plurinominal y bueno, pues la verdad es que yo no los menoscabo, pero lo agradezco. Agradezco el voto popular por el que tú llegas a un cargo de representación porque tienes un compromiso con la gente. Mira, me parece que estamos abriendo en estos momentos una nueva etapa en la historia de las mujeres. Me parece que esta generación, este semillero, vamos a ser recordadas porque va a ser la etapa en la que las mujeres tenemos la mayor cantidad de oportunidades para participar en la política. Vamos a voltear o vamos a tener a nuestras hijas en la edad que hoy tenemos y nos van a decir, oye, ¿cómo dejaste pasar este tema? Resulta que pudiste haber transformado la sociedad. Resulta que pudiste haber transformado la sociedad.